El mercadeo está cambiando el enfoque de las páginas web. En un principio se creía solo eran para mostrar información en la red. Ahora están siendo reconocidos como verdaderos puntos de venta para una compañía. Se han ido definiendo tipos de páginas. Una de ellas es la informativa y la otra es una conocida como página de ventas o shopping cart. En la página informativa se coloca todo al respecto de la compañía. Quienes somos, la misión, la visión, los objetivos, los productos o servicios y una excepción de contacto. Asimismo, usted como dueño de negocios o profesional debe identificar su nicho de mercado a quien dirigirse con su punto de ventas. Los shopping cart o carretos de compras son páginas vendedoras al 100%. Tienen muy poca información de la compañía y están más dirigidas a la venta. Cuando el usuario entra a la página se encuentra con banners, fotografías, promociones, descuentos que lo motivan a comprar. Existen en el mercado formatos prediseñados de shopping cart o carretos de ventas que están listos para colocar la información, pero se debe tener un conocimiento mínimo para agregarla. Los puntos de ventas o páginas web tienen un objetivo dentro de las metas de una compañía. Uno es vender, el otro es tomar información de un cliente o conseguir prospectos. Edúquese cómo hacer para trabajar con su página web y comience a vender sus productos por esta vía. El futuro está en el conocimiento tecnológico. Para más información sobre estas cápsulas de negocios y serie de consejos prácticos en Diálogo de Costa a Costa, visite nuestra página de Facebook, Diálogo de Costa a Costa o búsquenos en HITN.tv. Les habló Liliana Carrillo, consultor empresarial. Y, por favor, el futuro está en el conocimiento tecnológico. Y, por favor, el futuro está en el conocimiento tecnológico. Y, por favor, el futuro está en el conocimiento tecnológico. Y, por favor, el futuro está en el conocimiento tecnológico. Y, por favor, el futuro está en el conocimiento tecnológico. Y, por favor, el futuro está en el conocimiento tecnológico. Y, por favor, el futuro está en el conocimiento tecnológico.